El Ranking de los 70 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 Bueno Bada, quería decirte que te super quiero, que la pases muy bien en tu fiesta y nada de eso, chau. Te quiero decir que te queremos un montón, que te deseamos lo mejor y me encanta hacer este video con vos, suerte. Bueno Bada, quiero decirte que te quiero mucho y espero que la estés pasando bárbara en tu cumple. Bueno, no te olvides que siempre vamos a estar. Bueno Bada, sabes que te quiero mucho, que gracias por ser mi amiga, espero que la pases muy bien en este día porque te lo mereces. Bueno Bada, la pases muy bien firmando el video, espero que la estés pasando bárbara, te quiero mucho. ¡Corta! Quiero decirte que te amo mucho. ¡Corta! Gracias por pasarme la tarea matemática, espero que me la sigas pasando, que disfrutes tu fiesta y que te quiero un montón. Besitos. Bueno Bada, es chéate especial, te queríamos hacer todo lo mejor. Bueno, te queremos mucho y bueno, siempre vamos a estar con vos. Y que tengas mucha suerte y que tengas muchas mariposas. Te queremos muchísimo. ¡Viva Bada, de que es tu familia!